Lecciones de la Biblia a continuación Es posible que la Biblia tiene pasajes que retan nuestra mente Y los vamos a llamar pasajes difíciles Pero hemos de ver detrás de estos pasajes difíciles La oportunidad de aprendizaje y la oportunidad de profundizarlos El problema no es el pasaje, el problema es la incapacidad que uno como ser humano Tiene para enfrentarlo porque la Biblia es confiable Pero tiene pasajes difíciles El mismo apóstol Pedro lo reconoció Si usted busca en 2 Pedro 3.16 Él dice el hermano Pablo tiene asuntos difíciles de entender Algunos son complicados y por ser complicados muchos los tuercen para su propia perdición Eso dice Así que la fuente del problema de los pasajes difíciles No son la Biblia, no es la Biblia Son mis limitaciones Ahora, ¿a cuáles limitaciones me refiero? La primera es la perspectiva pecadora que tenemos Somos pecadores Así que nuestra mente se volvió finita Limitada Y esa misma perspectiva de que como nos encanta el pecado Pues por supuesto Hace complicado entender ciertas cosas Lo segundo son los prejuicios Las ideas preconcebidas que ya vinieron Dañadas desde el principio Y que no permitimos por muchas razones Que sean cambiadas Entonces cuando mis prejuicios se anteponen Al deseo sincero Y en oración de entender la Biblia tal como Dios la quiere Que yo la entienda Eso nos perjudica Tercero, el idioma en el que fue escrito la Biblia La Biblia es escrita en idiomas que no son los nuestros Y se llaman idiomas muertos Porque pocos los hablan o nadie los habla Porque los idiomas evolucionan en sus palabras Van mejorando su arcaísmo Sus giros idiomáticos Y entonces hay que estudiar esos idiomas antiguos Y yo no lo sé Bueno, ya hay herramientas que nos faciliten Ese asunto para ver pasajes difíciles Por ejemplo, términos como El primogénito Cuando la palabra que se usa ahí en griego No necesariamente es el primero en nacer Sino el primero en una categoría Un cuarto punto es la cultura La cultura bíblica no es la nuestra Cambió totalmente Son otros tiempos los que vivimos Y por eso es necesario tomar un tren Y irnos a investigar Cuál es esa cultura bíblica En la que el pasaje fue escrito En qué momento se dio Y más otras circunstancias que la hacen difíciles Y normalmente Un quinto punto es la ligereza Y la superficialidad No nos gusta investigar Que alguien me lo interprete Voy a ver un video a ver qué dicen Llaman al pastor Llaman a alguien Alguien que es estudioso de la Biblia Interprétenme esto Dígame esto Primero hay que hacer el esfuerzo personal Pero no ser ni ligeros Ni superficiales Al estudiar la Biblia Cristo mismo dijo Escudriñen Caben Miren Investiguen Y la sexta La pereza La pereza de estudiar La pereza de aprender Y vamos escuchando una idea y otra Y estos pasajes difíciles Han logrado dos cosas Primero mucha gente dice No, yo no voy a aceptar nada Unos dicen que tienen la verdad Yo prefiero no creer en nada Esa ha sido una resultante Y la segunda Nos hemos diferenciado Y por eso hay tantas creencias religiosas Por estos pasajes bíblicos Que retan la mente Y que tenemos que aprender a estudiarlos Afortunadamente el mismo Espíritu Santo Que inspiró la Biblia Es el mismo que me ilumina Si te permites Que Él lo haga para dar luz A esos pasajes difíciles Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez ¡Suscríbete al canal!